Oigan, pues nada, aquí empieza un vlog Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Orson Padilla Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy acaba de llegar alguien ¡Timbra! ¿No sirve el timbre? ¿No? ¿Por? Listo El timbre se cae, ¿no? ¿El timbre se cae? Sí Oigan, pues nada No fue la presentación que esperaba, pero miren Josgar ya llegó aquí Acaba de llegar Josgar, les presento a Josgar ¿Cómo estás, Josgar? Bien ¿Cuántos años tienes? Diez ¿Diez? Aquí hay mucho ruido, ¿gustas pasar al fondo, por favor? Sí ¿Te sigo? Como les decía, aquí está Josgar Es un invitado aquí en la casa privada ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo te sientes? Muy contento Muy contento, muy feliz, me alegro Cuéntales, ¿qué eres de mí? ¿Y mí? No, yo no te conozco Yo tampoco voy El día de hoy vamos a vloggear ¿Cómo es que Josgar disfruta su estancia aquí en Casa Privé? ¡Papi, anótalo! ¡Anótalo! Mira, mira, este punto es por el nuevo invitado Va Píllatelo Va Que si te quiere de invitado Que si te quiere de invitado Eh, llevar, eh, traicion, traicion pa' mi Traicion, eh No, no, no Última oportunidad, dale Bueno, le pegó al aro Le pegó al aro Pero no queríamos, queríamos que la metiera Andele Bueno, chicos, entonces Voy a estarles vloggeando un poquito De cómo es que Josgar se la pase aquí Ahorita se va a instalar Bueno, ya está instalado en silla Este video ya está grabado después de que haya llegado Lo hice ponerse en su mochila Pero bueno Vamos de regreso a que la dejes Entonces les voy a estar vloggeando Todo lo que hagamos Cosas divertidas en la alberca En el cine Oigan, pues ya nos cambiamos Para meternos un reto a la alberca Son las 12.51 de la tarde Casi la una Entonces Josgar y yo nos vamos a meter Por allá tenemos a Naim Grabando un TikTok Se lo acabamos de arruinar El único que me había salido Ok, vamos a la verca a Josgar Te recomiendo que te quites la cámara ahorita Yo te la agarro ¿Por? No sé ¿Por cualquier cosa? Ah, qué trama, pillo Pues mira el agua Como que te empujo, ¿no? Mira, préstame tu mano Pues ya tenemos estos muchachones Haciendo ejercicio Ven, 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 ven A ver Pose de fisiculturista Vamos a meternos a Josgar Ven, mira, dame, dame, hermano Como si me la fuese a chocar Ya sé Vamos a hacer un que prioridad A ver quién se mete Mira, vamos a hacer Vamos juntos de la mano ¿Traes el lab? No creo Mira, lo que pasa es que esa alberca se ve muy cómoda Y tu chancla dicen Méteme a la alberca Ey, ey Opa Opa Mira, ya sé No, ese está pesado Ese está pesado Ese está pesado Voy a agarrar esa ¿Para qué? Para que me desbarate Y tiene agua, eh ¡En la nuca! Mira, ya sé, ya sé, ya sé No, espera, espera, espera Vamos a hacer un juego No, no, no Espera, espera Espera, espera Vamos a poner tres inflables En línea recta Vamos a tener que pasarlos Y así va Vamos a acomodar todo Dale Aquí voy a hacer un pequeño timelapse Disculpen mi cabello ¿Ok? Ok Todo está listo ¡Saltes, nena! Inténtalo, perry Ponlo acá En medio Ok, aquí No me empujes que traigo la cámara Así que no puedes Grabo, grabo Tres Dos Uno Dale, dale, dale ¡Oh! ¡El piti! Lo lograste, casi, casi Se llegaste al último Salte Te toca grabarme Yo en estos momentos Es camarógrafo Ay, no más, Ryan ¿Estás listo, man? Sí Estoy listo La verdad es que yo quería unos tenis de Farfetch Se nota En estos momentos Como ya estoy aprovechando que estoy en la alberca Vamos a grabar un TikTok Chéquense A ver, a ver ¿Qué va a hacer? Vuelo Un troco Bien, bien hecho Oigan, pues nada Yo ya me salí Ya me aburrí un poco El clima aquí ahorita está muy... No hay sol Entonces por eso me ven así de iluminado Parece que son las 5 de la tarde Y nada, voy a seguir bloqueando Yo ahora está en la alberca Yo ya me voy a bañar ¿Tú te vas a bañar? Cochino Oigan, te aquí Te paso el shampoo Y ahorita voy a bañarme Y vamos a grabar TikToks Comer Y hacer muchas más cosas Entonces quédense Para ver qué más pasa En este bello video vlog Para allá Dale, dale, dale Con ustedes Una especie En peligro de extinción Y bueno, ya me acabo de bañar Ya llevo rato Ya comimos Ya todo Entonces Jodgar me pidió mi celular Para grabar un TikTok Vean ¿Cuál vas a grabar? Psyche Voy a grabar el detrás de cámaras Dale Yo te veo Yo me siento aquí Te voy a ver Hazlo de una De una Sin pensarlo Te adelantaste El piki Vamos a ir en tu TikTok Grabando Otra vez ¿Qué quieres hacer ahorita? Después de grabar un TikTok Crear más TikToks Crear más TikToks Genial A ver ¿Cuál es tu fase de baile favorito? ¿Ese? Estás bien feo ¿Cómo me siento yo? Por allá La cis Grabando La muñeca fea ¿Qué está haciendo? Grabando ¿Para qué? Para TikToks ¿Agua o qué sí? TikToks TikToks A ver Dame un guo Dame un guo ¿Cómo te lo estás pasando? 10 de 10 10 de 10 Al día siguiente Bueno chicos Buenos días Me acabo de levantar El día de hoy Se nos olvidó grabar Ya en la noche Entonces ¿Qué estamos haciendo ya? Cuando no puedo Así es Entonces Yo estoy dormido en el cuarto La vamos a levantar Con un megáfono ¿Ok? Follow me ¿Qué estamos haciendo? Buenos días Yosgar ¿Cómo estás? ¿Cómo me deciste? ¡Eeeh! Te comento que ayer Ya no blogueaste O sea Después de estar blogueando Ya no blogueaste Entonces Vamos a seguir con el vlog El día de hoy ¿Qué te parece? ¡Eeeh! ¡Andale! 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 Aquí está Yosgar ¿Cómo estás Yodra? ¿Cómo te estás pasando? Ya vinieron Les presento a mi tía Moma Hola Que te gustó Y al buen Mau Mi tío Mau Papá de ¡Eeeh! ¡Ahorita vas! ¿Cómo te sientes Yosgar? Les cuento Me trajeron para hacer Tortas ahogadas Son de Guadalajara Y pues Vinieron a consentirme A traerme unas tortas ahogadas Las vamos a probar varios Naim también las va a probar ¡Ale carnal! Ya sabes que Tintiririn rim rim Y vamos a grabar su reacción ¿De acuerdo? ¡Eeeh! ¡Eeeh! Entonces vamos a esperarla ahí Vamos a esperarla a que se haga esto Y a probarla ¿No? Sí, capitán Así es Ahora que quieras decir Yosgar Si quieres comer, díganme, mi amor ¿Qué? ¿Qué problema es que te vientes a la alberca? Y si no, tú Va Una, dos, tres, dos ¡Ándele! No, dije dos Vas, va, Chayanne Va, Chayanne Directo, corriendo, ya, 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 ya Gracias No, no, adiós ¿Qué ya no? Adiós A ver, una mortal, una mortal ¿Y, güey? ¿Y, güey? Dos, tres Amigos, pues nada Estamos aquí Naim va a probar por primera vez las tortas ahogadas También Marían Y por ahí está el buen Mayer Que él ya comió Se nos adelantó Nos va a probar lo magnífico que son las tortas ahogadas También lo chicken bake de... Bien Marían, ¿cómo te sientes? Es tu primera vez probando tortas, ¿no? Sí Ok, también Naim Genial Vamos a ver su reacción en unos minutos ¿Cómo se llama el chile que hace mi tía que te gusta? Chile a brasas Chile a brasas A Naim le gusta mucho el chile a brasas Esas son las tortas ahogadas Sí ¡Éntrale! ¿Qué tal, Naim? Man, está riquísimo esto ¿Te la vamos a vender, sabías? 56 Pues está súper rica ¿Sí o no? Éntrale, éntrale Esa va a ser la miniatura del video Así Está súper rico Bueno, plebada Ya comí torta Y me llené Me llené, plebe, la verdad Díganme ¿Ustedes qué tal han probado la torta? Denle like Si no la han probado Comenten y díganme ¿De dónde son? Ay, no más, ché No, de verdad ya me llené Vean, o sea, la destruí Y no comí nada Ella se comió dos ¿Qué? Ay, seguramente Vean, había diez Se comió dos ella Naim una Darían una Yo una Esta la Fanta sabe más rica ¿Sí o no? Sí Es que también la Fanta es de Guadalajara Sí, por si no sabía Salmerón tapa el logo de Fanta Con una cara de Mariana Gracias Gracias